...la ingeniera Maribel Malpartida, gerente de desarrollo urbano. Un fuerte aplauso para ella, por favor, y pedimos que nos acompañen poniéndose cómodos para disfrutar lo que concierne a una maravillosa tarde en la que podemos reunirnos con vecinos y vecinas que forman parte de este gran programa, el Estado participando aquí en el distrito y apoyando también en una gestión de la mano con la Municipalidad Distrital de Miperú trabajando de la mano con nuestra alcaldesa licenciada Jade Vega Vega para poder brindar los puestos de trabajo correspondientes a nuestros vecinos en diferentes labores que permiten vislumbrar a nuestro distrito de una manera más bella, más hermosa en diferentes aspectos, en un trabajo bastante comprometido. Y ustedes lo lograron, ustedes permitieron también con un compromiso constante y con gran responsabilidad poder lograr cada encargo, cada rol y cada responsabilidad encomendada a su persona. Pido que se repitan los aplausos para todos ustedes, por favor, porque en esta tarde se hará el reconocimiento correspondiente ante esta importante labor. Todas las trabajadoras están respetando el distrito. Vamos a dar apertura a esta importante tarde saludando también a cada una de las familias, vecinos y vecinas que nos miran, que nos acompañan también desde las diferentes redes sociales, las plataformas digitales de los diferentes medios de prensa, locales y provinciales que nos acompañan. Muchísimas gracias por esa grata compañía. Vamos a dar apertura extendiéndole el espacio para el uso de la palabra a la ingeniera Maribel Malpartida, gerente de Desarrollo Urbano. Adelante, por favor, ingeniero. Vamos a escuchar las palabras de la ingeniera Malpartida, quien tiene a cargo por la responsabilidad de la distribución de lo que son las obras y también de ubicar la necesidad de los vecinos para estos pequeños programas que se han dado en ayuda en medio de la pandemia por parte del gobierno. Gracias a eso se firmaron dos convenios donde se hizo dos actividades. Uno en este asentamiento, a mano a Chavinío, que es limpieza de las calles, y el otro ha sido en la avenida Cusco, acondicionamiento y limpieza de la avenida Cusco. Gracias a eso se da un trabajo temporal al vecino que necesita trabajar, de mano de obra no calificada. Gracias a eso muchas madres, muchos jóvenes que no consiguen trabajo han podido temporalmente trabajar en estas actividades. También, otra cosa que se ha hecho también, a diferencia de anterior, ha sido la devolución. Por ejemplo, en las actividades anteriores que se ha habido, se ha devuelto 176 mil soles. ¿Por qué? Porque cuando falta un participante, el programa no te permite poner el reemplazo a cada ocho de tres días. Entonces, había una acumulación, y ha habido una acumulación, ¿no?, de plata que se devuelta. En esta vez, se ha previsto, con las gestiones de la caldeza, no devolver y hacer una ampliación de la historia. Tanto así que ustedes han sido beneficiados, y de lo que normalmente iba a acabar esta obra, se ha ampliado cinco días más, que ha sido para beneficio de todos ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes tienen un poco más de plata a sus hogares. Entonces, estas actividades, esperemos que a nuevas gestiones se hagan más actividades, para que ustedes puedan acceder a mucho más trabajos. Gracias. Por tanto, palabras también, recordar que el programa Trabaja Perú son programas que se realizan con personas que hacen labor de trabajo no calificado. Es importante para cada una de las familias del distrito de Mi Perú encontrar una oportunidad dentro del distrito. Y ante el compromiso del Estado, y la capacidad de gestión también de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, liderada por nuestra alcaldesa Jare Vega Vega, se pudo lograr el poder brindarles esta oportunidad laboral por el tiempo determinado y que ustedes puedan obtener el sustento de manera honrada y comprometida también con el distrito, pero de manera honrada el sustento para su familia. A continuación, queremos extenderle el espacio, sin más preámbulos, a la principal gestora de aquellas acciones que permiten que las familias del distrito de Mi Perú mantengan siempre latente, y con la firme convicción, la esperanza de que sí se puede hacer mucho por nuestro distrito. Podemos vivir en nuestro distrito de una manera mejorada ante nuestras acciones y compromisos que asumimos con el mismo. Podemos comprometernos también de trabajar de la mano con nuestras autoridades y podemos seguir luchando por nuestras familias. Acompáñenme a recibir, por favor, a nuestra primera autoridad distrital, nuestra alcaldesa, licenciada Jade Vega Vega, quien quiere reafirmar un compromiso con ustedes y también transmitirles la gratitud por este gran trabajo realizado. Adelante, alcaldesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos vecinos, queridas vecinas de acá del distrito de Mi Perú, ingeniera, trabajadores, colaboradores y a todos los medios de prensa que están aquí presentes. Desde el primer día que le habla asumió la dirección de la municipalidad, la dirección de la alcaldía del distrito de Mi Perú, estamos trabajando. Este programa, Trabaja Perú, si bien es cierto, viene del Estado. Se gestionó, se realizaron las coordinaciones, pero estuvimos a punto de perderlo por todos los sucesos que habieron en su momento. Pero desde el primer día nos pusimos de conocimiento, tuvimos de conocimiento de este proyecto, de este programa y decidimos no parar, al contrario, avanzar. Y es por eso que ustedes también, al igual como ha indicado ya la ingeniera Maribel, el año pasado se devolvió alrededor de 176 mil soles, que hubieran podido ser como cuatro meses de trabajo para todos esos trabajadores que trabajaron en esa actividad. Pero esta vez nosotros hemos optimizado hasta el último soles, porque el Estado es quien nos trafiere. Y es en beneficio no solamente de ustedes, sino también del distrito, porque a través del trabajo que ustedes puedan realizar, estamos beneficiando nuestras calles de nuestro distrito, estamos mejorando nuestras calles. Entonces, de verdad, nosotros es así como estamos demostrando la capacidad de gestión, la capacidad de trabajo que podamos retener de parte de los funcionarios, de parte de los trabajadores, de todos en general. Y es así como vamos a seguir trabajando para poder seguir gestionando más actividades en diferentes puntos del distrito, poder seguir mejorando. Y esperemos que Trabaja Perú pueda seguir viniendo aquí a mi Perú y a su vez seguir trayendo más trabajo a nuestros vecinos. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos trabajando en junto en mejora de nuestro distrito. Gracias. Ha sido la palabra de la alcaldesa de mi Perú, Jade Vega Vega, la licenciada, de quien preside este distrito. Sabemos que no es una pandemia distrital, es una pandemia mundial a la que estamos cruzando y las cosas se pusieron difíciles para todos, ¿de acuerdo? Lo sabemos, ¿verdad? Cuánto nos quedamos en trabajo, cuáles de alguna u otra forma seguimos batallando y luchando para poder llevar el sustento a casa y que se presenten estas oportunidades aquí dentro del distrito nos permitieron nuevamente mantener latente esa esperanza. Muchísimas gracias a nuestras autoridades totalmente comprometidas. La alcaldesa, reciba por favor este caluroso y fuerte aplauso en señal también de un compromiso que asumimos como vecinos de caminar y trabajar de la mano con usted por a la mejora de nuestro distrito. A continuación, vamos a dar lugar ya a la entrega de los certificados correspondientes, de acuerdo a estas constancias que permiten también reafirmar esa gratitud a cada uno de ustedes. Como lo habíamos planificado, minutos previos a dar inicio de manera oficial, vamos a mantener el orden ya transmitido. Voy a indicar los nombres correspondientes y me van a acompañar para poder tomar la fotografía oficial en la parte frontal. Invitamos entonces, primero, vamos a invitar a nuestra primera autoridad, acompáñenos por favor en la parte frontal. En este caso, la primera autoridad del distrito de mi perro. E invitamos a que nos acompañe el vecino Apasa Olano Juan Carlos. Adelante, el señor, la señora Flavia María Atoche Infante, la señora Ana Leonor Constancia, y en estos momentos van a colocarse en un grupo. Este primer grupo, la primera línea, se coloca para poder recibir de manos de la primera autoridad, la importancia de haber cumplido con esta labor, este programa que transfiere directamente del Estado a los distritos para mejoramiento de algunos lugares. Córdoba García, Estefanía Adela, adelante. Con trabajo no calificado, ha permitido, en este caso en mi Perú, que se realicen 113 puestos de trabajo, y en esta oportunidad han invitado a 50 para que reciban su certificado. Y si me permiten, también en esta fotografía oficial, un agradecimiento al ingeniero Juan Ruiz, también en breve vamos a hacer la entrega de una planta, de una planta hermosa que simboliza también parte de lo que ustedes contribuyen en nuestro distrito. Y una nueva responsabilidad, evidentemente, ¿no? Una nueva responsabilidad que permite... La ingeniera Malpartida, la propia ingeniera Malpartida... Podemos cuidar esta plantita. ...está recibiendo su... Llevar la casa... ...de manera simbólica esta plantita... ...y mantener siempre con responsabilidad... ...para que cada uno de ellos, pues, se tenga, a parte de su certificado, ese compromiso del ornato en la ciudad. Son... Bueno, le están haciendo lo propio uno para la alcaldesa, también recibe. Recordemos que nos encontramos en el futuro, Vivero Municipal, en el distrito de... Bien, quienes estamos aún sentados, fuerte los aplausos para sus compañeros, por favor. Y los invitamos a ponerse cómodos. A continuación, invitamos... Muchas gracias, muchas gracias, vecino. Parece que la distribución de cada uno de ellos... Coronado... Coronado Honorio, la señora Sara, por favor. Estamos observando que personas de todas las edades... ...huaymacari... ...ha sido partícipe... Cristina Delgado Vargas... Beleni Escalante Roldán... Beleni, me disculpo... Ok, Beleni Escalante Vargas... Yanina Fernández, por favor... Rosa Fernández... Es el distrito de Biperú, que en estos momentos, los vecinos... Yaritza Flores... Los vecinos que han realizado trabajos bajo el programa Trabaja Perú, del gobierno, que transfiere directamente... Rosa Fuentes... ...recursos para los vecinos que puedan ayudarse en medio de la pandemia, generando pequeños puestos de trabajo. Se ha hecho este programa en Mi Perú, dos exactamente, lo que es en la avenida Cusco y aquí en Chavinillo, propiamente, y están recibiendo cada uno su constancia de haber laborado con éxito. Vale decir también que en alguna oportunidad nosotros nos hemos acercado a este distrito para indagar un poco cómo se venía desarrollando las etapas ejecutables en este programa, desde la entrega de proyectos y los pagos. Y era uno de los distritos modelos, porque tanto sus coordinadores como la entidad gubernamental... Sí, miramos a la cámara, por favor, recuerden que la sonrisa se ve también en la mirada y en el semblante que podamos mostrar en este momento, es suyo. Hemos recibido, hemos escuchado también a la primera autoridad... Regalemos un fuerte aplauso, por favor, a nuestros compañeros de trabajo. A la primera autoridad, que hemos escuchado también mencionar... Felicidades y muchísimas gracias por formar parte de esta bonita experiencia. ...que no se pudo entregar a los trabajadores, que habría significado en promedio cuatro meses, que son plantas que se cultivan en el vivero municipal, ¿de acuerdo? No, lamentablemente, bueno, no se dieron las gestiones y ahora ella ha impulsado la optimización de estos fondos para que sean utilizados todos, exclusivamente en lo que es la mejora del distrito de Mi Perú. Trabajo no calificado, recordemos ese programa... A ver, miramos hacia la cámara principal, en la parte frontal. Bien, la foto respectiva. Bien, muchísimas gracias. Que se escuchen los aplausos para su compañero, por favor. El casi 98% está conformado por mujeres. A continuación, invitamos... Observamos, sí, algunos varones también. A Washington López. A la señora Rosana Matías. Otro de los varones que... A Vilma Noblejas. Ha sido también partícipe de este programa. Este programa se ha realizado en varios distritos de la provincia constitucional del Callao. Se caracterizó porque todos los trabajadores llevaban el... La vestimenta color rojo. Pablo. Han recibido ellos el pago directo por parte de la municipalidad. Lizeth Pérez. Eran con trabajos no calificados. Y Rosa Puertas, por favor. Adelante. En estos momentos se están entregando la... Un nuevo grupo que recibe su... Recordarles a los vecinos, amigos y familiares, incluso familias que nos ven desde las diferentes plataformas digitales de los medios. En estos instantes estamos reconociendo el gran trabajo realizado por cada uno de los vecinos. Que pudieron ser partícipes de este programa tan beneficioso como lo fue no solo para el distrito de Mi Perú, sino a nivel nacional. El programa Trabaja Perú. Un trabajo en convenio con la municipalidad distrital de Mi Perú. Una buena gestión por parte de nuestra primera autoridad, nuestra alcaldesa, licenciada Jade Vega Vega. Miramos a la cámara, por favor. Recuerden que la sonrisa y el semblante se puede mostrar también en la mirada, ¿de acuerdo? En un grato momento. Les regalamos un aplauso, por favor, a nuestros compañeros. Muchísimas gracias por hacer en este momento más especial aún. Vamos conversando, a ver si nos permites. Vamos a ver si podemos observar. Invitamos a la señora Vilma Reina. Un nuevo grupo. Soyla Ríos. Algunos con sus hijos en brazos. Manuela Sainz. Carol Sandoval. Muy bien, estamos observando aquí cómo de esta manera le han entregado su constancia, en este caso a Chupillón Chero Kimberly, ¿no? Se ha desempeñado como participante, prestando mano de obra no calificada en la actividad de intervención inmediata denominada Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento de la Avenida Cusco y Calles Colindantes en el asentamiento humano Chavinillo, distrito de Mi Perú, de la Provincia Constitucional del Callao. Este programa, recuerdo, ha sido financiado en el programa por la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú. Es así como todos han recibido el esto. Coméntame, Kimberly, ¿ha sido importante esta participación ayudada en tu hogar? Sí, mucho, no me gusta hablar de este hogar. ¿Qué pensarías si, bueno, es que este programa de pronto termine o que continuara? Sería muy útil que continuara para, porque hay muchas familias que necesitan en sus hogares. Claro, ¿y tú podrías identificar en tu distrito también que hay algunas zonas donde se podría aplicar este pequeño programa de mano no calificada, no? No, no es el nombre, ¿no? No, pero en todo caso sí, ¿podrías participar nuevamente? Sí. Claro, ¿y entonces tienes niños en casa? Sí, tengo un ígito. Muy bien. Entonces, bueno, así como Kimberly, muchas señoras han podido, pues, llevar el sustento en este, con ayuda, básicamente, ¿no? Básicamente la ayuda para las, para los hogares son, en esta oportunidad, 50 personas que están recibiendo su certificación. Bueno, vamos a tratar de conversar con otras de ellas para cremirnos de su apreciación. Señora, buenas tardes, ¿nos puede mostrar su certificado? Ahí está la señora Vilma, la señora Vilma, señora Vilma, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 55. 55 años. ¿Qué le ha parecido la oportunidad que el gobierno, a través de la municipalidad de Perú le ha dado la oportunidad de trabajar? Muchísimas gracias. De la planta, adelante. Gracias por la oportunidad que nos da la alcaldesa para poder trabajar y así, de esta manera, poder llevar el sustento a nuestro hogar. Claro. ¿Pediría en todo caso que este tipo de programas que instaló el gobierno continúe para beneficio de más, mucho más ciudadanos? Sí, que continúa, para poder nosotros llevar el pan a nuestro hogar. Claro. ¿En este caso usted ayudó al esposo o no tenía trabajo por la pandemia y, bueno, le sirvió de mucho? Me sirvió de mucho. Yo soy madre soltera, que tengo un hijo en el colegio. Muchísimas gracias. Me ayuda muchísimo con este trabajo. A cada uno de los participantes. Felicidades, señora. Muy bien. Y como ves, observamos también su plantita de regalo. Y como ella, muchas de las señoras aquí presentes, pues, que han terminado por recibir esta posibilidad de tener mano. Un fuerte aplauso para nuestro compañero, por favor. Vamos a ver si podemos, de una u otra forma, también dialogar con la primera autoridad para que nos converse también y nos comente su satisfacción. Torre Santillán, Jocelyn Milagros, adelante, por favor. Y ahí está el último grupo ya de las señoras que contentas, o sea, esto definitivamente tener la oportunidad de tener un trabajo o de ayudar en la economía del hogar, definitivamente se convierte, pues, en un hecho de satisfacción para las personas, toda vez que ellas, este, en medio de la pandemia, vieron que sus hogares se fueron, se sufrieron. Manzuela, Palomino, Erika. Se vieron afectados. Adelante. Entonces, veían también cómo, de pronto, el esposo, en algunos casos, madre soltera, como ya lo ha manifestado una de las señoras. Señora Erika, ¿verdad? Entonces, todas ellas han podido, en algunos casos, no tenían ingresos. Vázquez, Paredes, Estefita. En algunos casos, ayudar al hogar, ayudaron. Y definitivamente, pues, eleva la autoestima, saber que estas personas, que no han desarrollado nunca, especializarse en lo que es trabajos de construcción, reciben la oportunidad ahora en esta, de calificar su mano, no calificada, pero sí valorizada en este caso. Es el programa de Trabaja Perú, que en el caso de mi Perú ha tenido bien hacer la entrega de certificados. Es el señor, señor, señor Robinson, ¿verdad? Sí, señor Robinson Ruiz Oliveira. Bien, hay un señor también, que es parte del programa, pero que en este caso, bueno, él usa muletas, sí. No se preocupe, en breve vamos a poder invitarlo a que forme parte de este grato momento. A todos nuestros seguidores de prensa. Adelante, miramos a la cámara. Es el distrito de mi Perú, el programa Trabaja Perú, hace un programa del gobierno. Un agradecimiento especial a cada uno de los funcionarios, también, que se involucran en este tipo de acción, cumpliendo la responsabilidad y designio de nuestra primera autoridad para formar parte de este grato y maravilloso momento. Oportunidad de trabajo, les agradece entregándoles un certificado, calificándoles de una u otra forma, o valorando su trabajo. El programa, a nivel nacional, compartió con los vecinos, con los municipios, la posibilidad que los vecinos realicen diversos tipos de trabajo para que, en este caso, pueda ser bien. Un fuerte aplauso, ¿podemos darles un fuerte aplauso a nuestras compañeras? Claro que sí. Y ahora invitamos, de manera especial, el señor Robinson Ruiz Oliveira, que nos ha apoyado en un arduo trabajo en el almacén principal, también, en la que, de alguna u otra forma, nosotros podemos, también, siempre interactuar y formar parte del mismo. La organización de los almacenes, donde llegaban todos los equipos, llegaban los materiales, de alguna u otra forma, no pone pretextos para poder incluir a cada uno de nuestros vecinos. Ha tenido bien, pues, tener la parte administrativa, la parte que no ha tenido, el señor Robinson Ruiz Oliveira, pero que, sin embargo, pues, ha servido en este cumplimiento de esto y es... Y por ahí nos comentan de que ese perrito que quiere salir a la foto también formaba parte de aquellas actividades, ¿verdad? ¿No? Claro que sí, que siempre los acompañaba. Le regalamos un fuerte aplauso a nuestro amigo, el señor... El señor Robinson Ruiz, bendiciones. Alcaldesa, le invitamos, por favor, a que nos acompañe en la mesa oficial. Ingeniera Maribel, acompáñenos. Y vamos a hacer una invitación especial porque alguien en representación de cada uno de ustedes tomará la palabra y para ello queremos invitar a una participante de este gran programa, Trabaja Perú, señora Sara Coronado. Acompáñenos, por favor. Un fuerte aplauso para ella. Bien, la señora Sara Coronado ha sido la seleccionada para recibir, para dar las palabras de agradecimiento. Buenas tardes, buenas tardes, señora alcaldesa, bienvenida a este proyecto, el futuro vivero de mi distrito de mi Perú, ingenieros encargados del proyecto Trabaja Perú, a todos mis compañeros que hemos participado en este bello proyecto donde hemos interactuado, nos hemos conocido, hemos conocido, hemos sido alegres, tristezas, en fin, muchas cosas. Somos más de 40 personas de todas las edades, madres luchadoras, padres luchadores, jóvenes que han empezado a trabajar. Como le dije hace un momento, acá uno de los periodistas, muchos de nosotros somos profesionales, pero con esta pandemia perdimos nuestros trabajos y hemos tenido que lucharla para poder trabajar en este proyecto. Y sé, señora alcaldesa e ingenieros de este proyecto que van a quedarse contentos, porque hemos recuperado muchas vías de este asentamiento humano Chavinillo. Hemos recuperado mucha la carretera que va hacia Tiwinsa, los pasajes, parte de los cerros, y más aún, este cerro que era pues lamentablemente, ¿no?, estaba muy feíto, lleno de basura. Y acá está todo el esfuerzo de más de mis 40 compañeros que estamos acá. ¿Se trabaja? Perú. Y yo sé que ustedes, ingeniero y alcaldesa, están contentos con nuestro trabajo, muy, muy contentos. Agradecemos, hemos tenido toda la seguridad del caso, el alcohol, nuestras mascarillas, todo lo que era la vía de seguridad para nosotros los trabajadores cuando teníamos que estar en las pistas y en las veredas, en los cerros sobre todo, ¿no? Bueno, nos vamos contentos y pedimos a usted, señora alcaldesa, que mediante su persona, invite a los encargados de Trabaja Perú, nos den más oportunidad de trabajo, porque lo necesitamos. Somos madres de todas las edades, desde más jovencitas hasta más adultas como yo. Al igual que los señores, ahorita tenemos acá al señor Juan, que es una de las personas adultas, y necesitamos realmente ese trabajo, porque con ese trabajo hemos llevado un pan a nuestros hogares. Son 48 días. Fue el proyecto por 42 días y se amplió a 6 días más, como dijo antes usted. Son 48 días que nos hemos sacado el lomo, compañeros. ¿Es así o no? Nos hemos sacado el lomo en el frío, en la lluvia sobre todo, y en la neblina. Porque acá cuando cae la neblina no se ve nada, ¿no? Como cuando empezó el primer día de trabajo, los ingenieros se asustaron porque se puso todo oscuro. Pero ya los que vivimos acá ya sabemos cómo es nuestro clima. Y agradecemos mucho al ingeniero Fernando, al ingeniero Javier, a nuestro ingeniero Hans, a la señorita Maite, a la ingeniera del otro proyecto de Cusco y al ingeniero Exxon. Ellos han sabido compartir con nosotros este proyecto. Han sido uno más de nosotros. Hemos tenido seguridad. Hemos tenido, como se dice, cuando es trabajo, trabajo. Cuando es compartir un momento de alegría, lo hemos hecho. ¿Nos hemos sentido a gustos o no, compañeros? Sí. ¿Verdad? Fuerte, pues. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, ingeniera, pedimos a usted que mediante su persona pida, pida más de este tipo de proyectos y se nos considere, se nos considere a este grupo de Chavinillo. No, porque hemos trabajado, hemos realmente sudado nuestro sueldo, porque lo hemos sudado. Y usted va a poder verificar al pasear, ya lo habrá hecho, me imagino que sí, al haber, al haber cómo hemos recuperado las vías. Y entonces, compañeros, ingenieros, muchas gracias con todo, como vuelvo a repetir, la seguridad del caso, con el agua, sobre todo, que no nos podía faltar, ¿no? Y nos vamos contentos, ¿verdad, compañeros? Nos vamos contentos. Y esperamos, ingeniera, disculpe usted el atrevimiento. Necesitamos este trabajo, porque esta pandemia sigue. No podemos volver a nuestros trabajos de antes. Le agradezco también a la ingeniera, ¿no? Porque sé que está contenta. Hemos logrado lo que ustedes se propusieron. Es así, ¿verdad? Lo hemos logrado. Y un arriba por todas nosotras de Trabaja Perú y nuestros compañeros. ¡Ijit! 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 Y un Ijit por nuestros ingenieros. ¡Ijit! 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 Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Sara Coronado, que transmite el sentir de cada una de las personas también participantes de este maravilloso proyecto Trabaja Perú. La presencia del Estado aquí en el distrito, gracias también a una excelente gestión por parte de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, liderada por nuestra primera autoridad, a nuestra alcaldesa, licenciada Jade Vega Vega. Y precisamente queremos extenderle el espacio para que ella pueda cerrar esta maravillosa tarde, reiterando ese gran compromiso, como siempre nos tiene acostumbrado. Alcaldesa, desde aquí muchísimas gracias. Le dicen cada uno de los vecinos, este tiempo es para usted. Le regalamos un fuerte aplauso, por favor. Adelante, alcaldesa. El logro es suyo, de cada uno de ustedes. Todo lo que se ha podido lograr aquí es gracias a ustedes, como ya lo ha manifestado la señora Coronado, el esfuerzo que día a día lo han puesto. Le han dado todo de sí y yo creo que de verdad hemos logrado los objetivos. Todos somos conscientes de eso, que lo hemos logrado. Y sin más que decirles de verdad, agradecí eternamente con ustedes, porque una autoridad no camina solo, camina de la mano con los vecinos, con sus dirigentes, con los luchadores sociales. Y vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir gestionando para más trabajo para mi Perú. Dios me los bendiga. Y quiero pedir de verdad un fuerte aplauso para ustedes, porque el logro es de ustedes, lo vuelvo a decir. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Ese es el compromiso de nuestra primera autoridad, nuestra alcaldesa, licenciada Jade Vega Vega. Pero antes de culminar, alcaldesa, sé que no estaba planificado, pero hay una sorpresa también para usted, para nuestra ingeniera Maribel, por parte del ingeniero Juancito, sumándose también a este gran trabajo del nuevo vivero del Distrito de Mi Perú. Se les hará entrega de, estos son unos futuros árboles, estamos seguros que crecerán como unos árboles en nuestra casa. Un fuerte aplauso, por favor, que se escuche. Este bonito presente también para cada uno de ustedes. Ahora, voy a pedir lo siguiente. Perfecto. Voy a pedir a que todos mantengamos nuestra posición. Solamente nos vamos a poner de pie, ¿de acuerdo? Sobre nuestro sitio, ¿sí? Y pido, por favor, a que nuestra alcaldesa nos acompañe en la parte frontal, nuestra ingeniera Maribel Malpartida también, acompáñenos en la parte frontal. Por favor, para atrás, todos, para atrás. Acá, alcaldesa, por favor. Y evidentemente este tipo de acciones fortalece la firme convicción de tener la gran esperanza de seguir trabajando por nuestro distrito. Ustedes son... Vamos a acomodarnos por ese sector para que no puedan... Evidentemente, son acciones que ponen a Mi Perú camino al desarrollo. Y por ende, vamos a compartir lo siguiente. Si yo no soy Mi Perú, ustedes van a responder camino al desarrollo. Contento de haber contribuido a que haya el distrito de Mi Perú. Vamos a recordar, obra no, mano no calificada, que ha hecho que entusiasmo a estas mujeres y algunos hombres que han podido contribuir con la economía de su hogar. Mi Perú. Mi Perú. Y tres uvas por ustedes. ¡Hit! 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 ¡Tengan los aplausos para todos ustedes y muchas bendiciones! Muy buenas tardes, muchísimas gracias por hacer de este distrito un distrito más bello. Gracias a cada uno de los vecinos y vecinas que formaron parte de esta grata experiencia. Muchas gracias a nuestras autoridades, especialmente a nuestra alcaldesa, licenciada Jade Vega Vega. A cada uno de los funcionarios también, cuya participación es de vital importancia. Muy buenas tardes. Estamos haciendo estos trabajos para el distrito y para poder darle más oportunidades a nuestros vecinos que estamos pasando una difícil situación durante todo este tiempo de pandemia y sabemos que, en definitiva, esta es una gran ayuda para cada uno de sus hogares. Buenas tardes, estamos en vivo para Prensa Chalaca. Coméntenos, ¿ha señalado usted de este monto de dinero devuelto el año pasado y que tomamos en cuenta que no se ha gestionado la ampliación? ¿Cómo se realizó esta ampliación? ¿Y qué gestiones se está haciendo ante el nuevo gobierno para que continúe el programa? Bueno, en realidad, nosotros desde el inicio que nos pusieron de conocimiento que había un sobrante porque algunos trabajadores no renunciaron o se retiraron, entonces es por eso que nosotros nos comunicamos con el programa Trabaja Perú y a su vez gestionamos en esta oportunidad que haya una ampliación de días para que nuestros propios vecinos también sean beneficiados y sigan trabajando durante un corto periodo más. ¿Y las gestiones con el nuevo gobierno ya tenían un contacto? Sí, claro, en realidad estamos continuando el diálogo con ellos y con Trabaja Perú, en definitiva, tenemos muy buenas comunicaciones y estamos a la espera de buenas noticias nada más para el distrito de Perú. ¿Trabaja Perú hay un camino? Aún todavía no nos confirman, aún todavía no nos confirman, pero sí, ya hemos cursado solicitudes escritas al programa. Alcaldesa, con esta experiencia que ha sido el programa Trabaja Perú, ¿va la municipalidad de repente implementar eventualmente algunas campañas similares? Bueno, en lo particular, nosotros siempre estamos haciendo actividades como el tema del mejoramiento de nuestras avenidas, ¿no? Muy aparte del programa de Trabaja Perú, desde el mismo área usuaria están haciendo estas actividades, pero estamos de igual manera gestionando más apoyo y más trabajo para nuestros vecinos. Alcaldesa, en relación a la inseguridad ciudadana, sabemos que es una problemática a nivel nacional. ¿Qué gestiones, a pesar que el gobierno entrante es muy corto todavía para poder ejecutar, ¿se han realizado ya algunas gestiones de poder tener la presencia de ministro, presencia de alguna ampliación, apoyo más en lo que es inseguridad, para poder mejorar que estos hechos que se han venido suscitando últimamente aquí en el distrito? Sí, ya hemos cursado documentación al Ministerio del Interior para poder tener un diálogo con ellos. A su vez, también nos hemos podido reunir con el general, ¿no?, del ICETI, del gobierno regional, el jefe de la región, y le hemos manifestado definitivamente nuestra preocupación, y a su vez también hemos podido coordinar algunas acciones. La DIVIOES ha estado acá en el distrito, han estado durante casi un mes y medio, igual estamos pidiendo que durante un tiempo más sigan acá en el distrito y puedan seguir haciendo el trabajo. Justamente lo que hemos visto, y es importante que también es saberlo, de que la semana pasada justamente en el tema de inseguridad ciudadana se han realizado rondas, se han comenzado a realizar rondas y a hacer ese trabajo que no se veía en mi Perú con la seguridad ciudadana. Viene la alcaldesa de mi Perú haciendo importantes declaraciones ante los medios, precisa de temas coyunturales, temas importantes, inseguridad ciudadana, que es una de las situaciones permanentes y que mi Perú puede ser visualizado hace poco. Bueno, ya nosotros vamos a seguir pidiendo que se hagan estas rondas, porque nace de iniciativa también, debe nacer de la iniciativa de la Policía Nacional y el Comisario, a su vez, pero nosotros de igual manera con las juntas vecinales estamos teniendo coordinaciones, también estamos pidiendo que muchos vecinos más también se sumen, se sumen y tomen esta iniciativa y formen parte de este proyecto, de este patrimonio como se manifiesta, no tanto juntas vecinales, la Policía Nacional y la Municipalidad. La alcaldesa, se ha señalado una posible tercera ola. Hemos visto que hay una baja de personas suspendiendo a vacunarse, una vez invitar a la población de mi Perú que puedan acercarse a culminar o empezar con este proceso de vacunación. Sí, bueno, en realidad yo creo que el tema de la vacunación, muy aparte de que es facultad del gobierno regional, de la dirección, pero a su vez nosotros también como municipalidad estamos brindando un apoyo, un soporte, ya que nuestro estadio municipal es un punto de vacunación y de igual manera estamos haciendo el pronunciamiento mediante las redes sociales, invitando a nuestros vecinos, indicándoles cuáles son los horarios, de qué edad tienen que participar o tienen que asistir para que puedan asistir a su vacunación. Alcaldesa, hay una pregunta de sus vecinos. A la municipalidad ha hecho una campaña de recojo de ropa por el frío, el frío se intensifica. ¿Cómo camina eso y en qué fecha se entregarán estas donaciones? Sí, claro, en esta semana ya se van a hacer las entregas, se van a hacer las entregas de lo que se ha podido recolectar, sino que ya están en proceso de lavado, de embolsado y todo ello para poder hacer las entregas respectivas. Muchas gracias. Alcaldesa, hay una posible tercera ola a través del ministro de Salud en este tema de COVID. La municipalidad de Mi Perú se está haciendo trabajos estratégicos en este sentido. ¿De pronto una planta de oxígeno? Sí, claro, hemos cursado documentación también al gobierno regional, a la dirección para que nos apoyen, ya que se ha visto que en otros distritos vecinos han implementado lo que es plantas de oxígeno y por qué no acá en nuestro distrito. Ponemos a disposición y a través de tu medio de prensa también hacemos un llamado al gobernador regional que nos pueda escuchar. Igual ya el día de hoy han estado aquí en Mi Perú ya los representantes y mañana van a seguir las coordinaciones, pero también de igual manera esperemos que en un corto plazo se pueda concretar esta. Excelente, muchísimas gracias. Entonces ya saben a todos nuestros seguidores, en el distrito de Mi Perú la alcaldesa Jade ha señalado pues precisamente que el día de hoy se ha reunido con personal competente para una posible planta de oxígeno que se instale aquí en el distrito de Mi Perú. Desde lo que será el futuro vivero aquí en el distrito de Mi Perú, en el sector de Chavinillo, tramitió para ustedes Gladys Villanueva. No se olviden de compartir esta transmisión. Recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el distrito de Mi Perú, para Prensa Chalaca, reportó para ustedes Gladys Villanueva. Buenas tardes.